Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas, unionistas de Salamanca 1, Barça 3, victoria del FC Barcelona, victoria del equipo de Xavi, estamos en cuartos de final de la Copa del Rey, ante un bastante luchador, unionistas, un equipo que lógicamente es un poco lo que comentaba en el directo, lo esperado, para mi ha sido un partido lo esperado, me hace gracia algunos titulares del mundo deportivo y de sport, ahora lo comentaremos. Para mi lo ha esperado ante un equipo pues lógicamente muy motivado, el partido de sus vidas, jugando en un campo pequeño, pequeño, no digo lo que es la dimensión del terreno de juego, sino lo que es el estadio con la gente muy animada, animando sin parar, el terreno de juego está perfecto, eso hay que reconocerlo, y con un equipo que salió a por todas desde el primer momento dándolo todo y un Barça bastante despistado, bastante, una primera parte floja, pero bueno, con un Barça también, bueno, pues, con jugadores, ya sabemos cómo funciona esto, jugadores que no juegan cuentos habitualmente, salió Fermín, jugamos ahí que también con Sergio Roberto, de lateral izquierdo, también jugaba luego por el centro, porque bueno, no estaba Araujo, luego Christensen se tuvo que cambiar con molestias y salió Kubarsí, en fin, salió Marguiu de titular, un equipo pues que ya sabemos que con todos los primeros espadas en el banquillo, como tenía que ser, como yo así pedía, también en la previa, con Pedri, con Lewandowski, con Gundogan, bueno, pues descansando y dejando a los chavales menos habituales que jugaran el partido, si jugó De Jong, si jugó Joao Félix, que bueno, tuvo algunos destellos, tuvo algunos pases buenos, pero flojito en líneas generales, ¿no? En fin, una primera parte un poco floja, un poco floja, con un Salamanca que lo dio todo, que salió al 100%, y que se adelantó en el marcador, ¿no? Ya viene siendo una tónica habitual, que todo equipo, sea el que sea, es adelante en el marcador al Barça, tengamos que remar y tengamos que remontar, en una buena jugada del Salamanca, y bueno, pues la verdad es que marcó un golazón, que a nivel defensivo sí que es verdad que ahí no sé dónde estaba nadie, ¿no? Porque no estaba en serio Roberto, por ese lado no estaba ningún jugador del Barça para tapar una entrada del Salamanca, que realmente disparó a placer, ¿no? Un buen gol, sí, pero disparó a placer y sin oposición. Bueno, tuvimos la suerte de que en un córner, yo creo que el Salamanca se creció demasiado, o sea, es mi impresión, se creció, se creyó que podía meterle el segundo al Barça, se fueron todos en un córner a rematar, la defensa la adelantaron mucho, ¿no? A que nos suena esto, ¿verdad? El domingo, y bueno, pues en la contra de un córner, lo que mil veces le ha pasado al Barça, en los córners, que por eso al final lo sacábamos muchas veces en corto, pues, bueno, pues robamos el balón, y Joe Félix le dio un pase perfecto a Ferran Torres, que se quedó solo ante el portero, estuve ahí con el miedo, ¿no?, de que la pudiera fallar, porque ya sabemos que Ferran Torres también tiene sus cosas, pero bueno, la cruzó, al salir del portero, la cruzó muy pegada al palo, y entró, ¿no? Un gol clave, porque fin de minuto 44 del partido, un gol clave, como así también luego han reconocido jugadores del Salamanca, porque, lógicamente, al Barça le dio esa tranquilidad de irse al descanso con el empate a uno, aunque yo creo que tampoco peligraba el resultado, aunque no se hubiera marcado ese gol, pero hundió mucho a los unionistas, ¿no? Que en la segunda parte, además, pues salieron de otra manera, ¿no? La segunda parte fue un partido diferente, ¿por qué? Bueno, pues porque el unionistas había sido, había estado muy entregado, habían apretado mucho, habían estado al 100%, y en la segunda parte lo pagaron, como es lógico, ¿no? Lo pagaron bastante, se les notaba con menos fuelle, con menos gasolina, y el Barça, pues bueno, cogió bastante más tono, el Barça empezó a tocarla mejor, empezó a jugar mejor, y también, bueno, pues la tranquilidad de resultados, yo creo que el Barça hizo que la segunda parte fuera diferente, ¿no? Hubo cambios de Xavi, salió, salió Lewandowski, salió Pedri, salió Gundogan, y bueno, pues el partido cambió bastante, y un tiro fuera del área de Koundé, ¿eh? Por fin alguien tira fuera del área, por fin alguien tiene, es que no sé yo qué pasa, ¿por qué no tiramos nunca fuera del área, cuando además tenemos grandes lanzadores de fuera del área? Pues fijaros, Koundé, ¿no? Un trayazo desde fuera del área que metió un golazo increíble, y que puso el 1-2 en el marcador, la tranquilidad, y que acabó de hundir, ¿no? Al equipo de los unionistas, que bueno, pues estaban con mucha ilusión, pero que ya ahí les faltó bastante fuelle en esa segunda parte, y el Barça empezó a crear ocasiones una tras otra, ¿no? También aún así tuvo también algunos unionistas, hubo ahí una salida, un despeje bastante bueno de... con el puño de Iñaki Peña, luego también Iñaki Peña paró dos tiros seguidos ahí en los últimos minutos de la segunda parte, pero bueno, el Barça sentenció el partido con el 1-3, con una buena jugada particular de Valde, ¿eh? Que se hizo un Messi ahí, empezó a entrar al área, empezó a regatear, y al final iba a pasar, yo creo que iba a pasar, no vio a nadie, y la clavó por la escuadra, ¿no? Por encima del portero que estaba además colocado en esa posición, ¿no? La verdad es que un golazo, un golazo de Valde, y bueno, pues un partido que era lo que yo me esperaba, lo dije en la previa, en el directo, ¿no? Estos partidos son complicados, son difíciles, cuando se juegan un solo partido en el campo de estos rivales pequeños, y nada más lejos de lo que ocurrió, ¿no? O sea, al final, el Barcelona ganó con más tranquilidad de la que parecía en la primera parte, me hace gracia porque estoy viendo algunos titulares de nuestros medios, ya es que no voy a entrar ni en el marco ni en el as porque me da igual, pero fijaros, Mundo Deportivo, billete a cuartos y gracias para un Barça que no despega, tenía que haber metido 7, ¿no? Ah, no, que no te puede marcar tampoco un gol el rival, fijaros que yo he acertado, ¿eh? Fijaros que yo he acertado, lo podéis saber o probar, los que estuvisteis en el directo, lo podéis comprobar los que no estuvisteis, dije 1-3 a favor del Barça, igual Mundo Deportivo, igual me tenéis que contratar, ¿no? Que parece que sea más que vosotros, de periodistas de fútbol, ¿no? En fin, es broma, ¿no? Pero billete a cuartos y gracias para un Barça que no despega. Yo ya dije en la previa que me esperaba un partido complicado, me esperaba un partido trabado, me esperaba un partido en que el Barça no iba a brillar, como así fue, porque llevo viendo fútbol muchos años, parece mentira que haya gente trabajando en Mundo Deportivo o en Sport que parece que empezaron a ver fútbol ayer o parecen que saben de fútbol que el balón es redondo y poco más, ¿no? Y para un Barça que no despega, claro, tenía que haber marcado 1-7, ¿no? 1-7 y es que yo de verdad, de verdad que es que no sé ya qué es peor, si la prensa del Barça o la prensa madridista, yo sinceramente no lo entiendo. Y luego Sport diciendo, por ejemplo, Miguel Sanz, el Barça de Xavi solo resiste por el resultadismo. Ahora ya no vale el resultadismo, ahora hay que jugar bien además. Y si no ganas, el resultado es lo importante. Si ganas, es que tenías que haber jugado contra los unionistas y con medio equipo titular en el banquillo, como debe de ser, yo lo dije en la previa, como debe de ser, no tienes que salir con el equipo titular ante estos equipos. Resulta que, en fin, que resiste Xavi por el resultadismo, ¿no? El Barça de Xavi, el Barça de Xavi. No es el Barça, no, el Barça de Xavi. Para que quede bien claro que es Xavi el culpable, ¿no? El resultadismo. Bueno, pues ¿qué querías hoy? ¿Meterle 1-7? Pues ¿qué dijiste cuando la Corcón eliminó o al Alcoyano o al Madrid? En fin, es que de verdad, es que es lo de siempre, es luchar contra esta gente que no tiene otra cosa que... Bueno, no sé, a mí lo que me entristece es que engañen de esta manera o directamente, que haya gente trabajando de periodismo deportivo que no tenga ni puñetera idea de lo que habla, ¿no? Ni puñetera idea. Yo creo que el Barça cumplió, es lo que tenía que hacer. El Barça no está para hoy desgastarse al 100%, ni para cansar a jugadores titulares. Está para jugar el domingo ante el Betis y está para otros menesteres. Esto hoy es una... Era un partido trámite que tienes que sacar adelante. Sí, que al final se complicó un poco porque marcaron ellos primero, pero que se solventó con mucha solvencia, ¿no? Y que el Barça tuvo más opciones de marcar, pero bueno, tampoco tienes que forzar más en estos partidos. Y quien quiera ver lo contrario, pues nada, chicos, el próximo día que jugamos con los titulares, le metemos 11 al unionistas, se te lesiona a Pedris otra vez y se te lesiona a Gundogan y vas al Betis a hacer el gilipollas, ¿no? Eso es un poco lo que quiere la gente esta de Barcelona, ¿no? De los medios de Barcelona. Yo es que alucino, de verdad. En fin, mañana estaremos en el sorteo de Copa del Rey. Veremos a ver quién nos toca. Ya no quedan muchos equipos flojos realmente, pero bueno, vamos a ver. Ahora ya, bueno, pues hay que jugarse el todo por el todo, ¿no? En cuartos de final, lógicamente, puede haber algún equipo un poco más fácil que otro, pero yo creo que el Barcelona, esta Copa del Rey, pues la tiene que poner como objetivo, viéndolo complicada que puede estar la Liga en principio. Ya veremos a ver cómo va evolucionando y sería, bueno, pues uno de los logros ganar esta Copa del Rey y ya veremos a ver en Liga y Champions qué ocurre, ¿no? Yo vuelvo a repetir, ni contento ni descontento. Creo que un poco decepcionado en la primera parte con algunos jugadores. Parece que les falta un poco de motivación. Claro, no tienen motivación contra el Madrid en la Supercopa. La van a tener contra los unionistas, primera ref en la Copa del Rey. Pero claro, esto no puede ser, ¿no? A Xavi se le veía algunas veces desesperado en la banda, ¿no? Fallos en pases, Valde muy irregular, luego en la segunda parte lo arregló con el gol, pero muy irregular, en los pases muy irregular también. Me gustó el partido de Kubarsí, que salió en sustitución de Christensen, que tuvo que ser cambiado por molestias. Me gustó Kubarsí. Se le veía un poco inexperto, se le veía un poco ahí con la presión, pero de debutar, ¿no? Pero bastante bien, bastante bien. Marc Yu hoy le vimos poco, lo intentó en la primera parte, pero no fue una primera parte muy brillante del Barça. Le vimos poco. A Vitor Roque salió también en los últimos minutos de la segunda parte y prácticamente no nos dio tiempo a ver mucha cosa de él. Va a ir cogiendo minutos, va a ir cogiendo un poco de ritmo, de... Bueno, necesitamos que vaya cogiendo minutos y ya para que luego, bueno, pues demuéstrenle de lo que puede ser Vitor Roque, ¿no? Poco más que comentar, ¿no? Poco más que... Poco más que comentar. La salida de Lewandowski, Gundogan, Pedri... Bueno, pues le dio un poco más de empaque, lógicamente, al Barça en esa segunda parte, junto con la ya, bueno, pues caída de los unionistas, ¿no? Yo creo que es un partido bien solventado, ¿eh? Ahí se hizo lo que se tenía que hacer y a partir de ahora, pues bueno, vamos a por otras... a por otras cotas más interesantes, ¿no? En Liga, en la misma Copa del Rey, a ver quién nos toca mañana y dentro de poco, pues en Champions. Nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejad de vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!